Ante la inseguridad que vive el país, los padres de familia deben de ejecutar un plan de medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes, afirma María José Obando del Movimiento María Elena Cuadra. Es muy importante, sobre todo a los padres de familia, recalcarle a los niños de que no debemos de platicar con personas extrañas y bajarles orientaciones de tener un cuido. Por ejemplo, en los parques, que los niños no se retiren mucho, estar al pendiente de ello, en las escuelas, brindar seguridad. Muchas escuelas están haciendo llevar a los padres la cédula de identidad, quien vaya a retirar a los niños, mantener informado con el profesor y la directora del centro educativo, quién lo va a retirar, a qué hora se fue. Eso es algo muy importante. Y tomar en cuenta también a los adolescentes, cuando vayamos a tomar un taxi, tomar la placa, manifestarle a algún familiar, cuántos minutos vamos a dilatar, cuánto va a recorrer ese recorrido y llegar sanos y salvos. Obando también dijo que los padres deben de mantener control en los adolescentes sobre el uso de las redes sociales, plataformas que son utilizadas con otros fines. Es alarmante, ¿verdad?, por el hecho que miramos la semana pasada con la niña Fátima, todo lo que ocurrió con ella. Por eso es importante las medidas de protección y de prevención que se tienen que tomar en los centros, en los colegios y en las mismas familias. En los adolescentes también, ¿verdad?, por los riesgos, por todos los secuestros, los robos que se están haciendo en el país. Entonces, es importante bajarles orientaciones y decirles qué es lo que se tiene que hacer, a qué hora tienen que salir, tener un control sobre todo, qué tipo de amistades tienen estos muchachos, estos adolescentes. Muy importante recalcarle a los adolescentes que no debemos de subir fotos comprometedoras a las redes sociales, mirar también a los padres de familia qué tipo de programas miran los adolescentes. ¿Por qué? Porque esto se expande a la propagación, ¿verdad?, del acoso sexual a la manipulación y decirles a las muchachas que no se dejen grabar de los novios, no se dejen tomar fotos, porque esto después lo publican en las redes sociales y esto atrae consigo una afectación psicológica para ellas. Noticias 12, Armando Amaya.